Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a calcular el área de la región determinada por estas dos funciones. Este es un ejercicio de la lista donde estoy resolviendo ejercicios de áreas y volúmenes usando integrales. Si no han visto los vídeos anteriores les voy a dejar el enlace en la descripción y también en las tarjetas del vídeo para que así miren los ejemplos anteriores y puedan entender mucho mejor este de aquí. En ejemplos anteriores ya hemos visto cómo identificar cuando hay que integrar con respecto de x y con respecto de y. Entonces vamos a ver aquí cuál de los dos casos hay que utilizar. Primero vamos a graficar estas funciones. Aquí tenemos las gráficas. La línea en azul es la de 12 menos x cuadrada y en rojo es la de x cuadrada menos 6. Vemos que aquí en medio se nos forma una región. Entonces tenemos que identificar si vamos a integrar respecto de x o respecto de y. Para esto observemos si hay una curva que encierra por arriba y una que encierra por abajo. En este caso vemos que eso es lo que tenemos. Por arriba está encerrada por la curva azul únicamente y por abajo está encerrada por la curva roja. Así que vamos a integrar respecto de x. Para haber integrado respecto de y tendríamos que tener una curva a la izquierda y una a la derecha como ya vimos en ejemplos anteriores. Bueno entonces en este caso es con respecto de x. Ahora hay que ver desde dónde hasta dónde hay que integrar. Así que nos fijamos en el eje x y podemos observar que hay que integrar desde el menos 3 que es donde está esta primera intersección hasta el 3 que es donde está esta otra intersección. Eso es si nos guiamos por la gráfica. Pero también hay que verificarlo algebraicamente para estar más seguros porque a veces la gráfica nos puede resultar un poco engañosa. Así que para eso hay que resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a igualar el x cuadrada menos 6 con 12 menos x cuadrada y resolvemos esta ecuación. Entonces el 6 pasa sumando, este x cuadrada pasa sumando al lado izquierdo, hacemos las sumas de aquí y luego el 2 pasa dividiendo. 18 entre 2 queda 9 y el cuadrado pasa como raíz cuadrada y hay que recordar que hay dos soluciones, una positiva y una negativa. Entonces nos queda menos 3 y 3 que son precisamente las que habíamos visto gráficamente. Entonces ya sabemos que estos son los límites de integración. Ahora hay que identificar cuál es f de x y cuál es g de x. F de x es la curva que queda por arriba de la región, que en este caso es 12 menos x cuadrada y g de x es la que queda por debajo, que en este caso es x cuadrada menos 6. Así que al sustituir nos queda todo esto de aquí. Integramos desde menos 3 hasta 3. Primero ponemos f de x que es 12 menos x cuadrada y luego restamos g de x que es x cuadrada menos 6. Entonces esto hay que ponerlo entre paréntesis para que se vea afectado por este signo menos de afuera. Ahora vamos a hacer la integral. primero multiplicamos aquí por el signo menos, entonces queda menos x cuadrada más 6 y reducimos términos. 12 más 6 es 18 y menos x cuadrada menos x cuadrada queda 2x cuadrada. Ahora integramos la integral de 18 es 18x y la integral de 2x cuadrada queda 2x al cubo sobre 3. Sustituimos primero el 3, o sea el límite superior en cada x y nos queda esto de aquí y luego restamos y sustituimos el límite inferior en cada x y nos queda esto de acá. Y ahora hay que hacer las operaciones. 18 por 3 nos queda 54, 3 al cubo es 27 por 2 da 54. Aquí también 18 por menos 3 queda menos 54, menos 3 al cubo da menos 27 por 2 queda menos 54 y hacemos las operaciones. Entonces al hacer aquí esta resta queda 36 y aquí adentro va a quedar menos 36. Menos por menos da más y entonces queda 36 más 36 que es 72. Este es el valor del área que nos pedían calcular. Ahora les dejo a ustedes un ejercicio similar. Calcular el área de esta región. Primero identifiquen si hay que integrar con respecto de x o con respecto de y. Y si quieren ver la respuesta y el procedimiento, ese es un vídeo que ya se encuentra en mi canal y es exclusivo para los miembros. Si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse que está a un lado del botón de suscribirse. Ahí puedes ver los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tendrás acceso exclusivo a una lista de reproducción con cientos de ejercicios resueltos paso a paso. Ejercicios muy interesantes como por ejemplo este de aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad infinitas gracias por todo su apoyo. Gracias. 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 Gracias.